y ya abren las compuertas y están en cara trata de ese vídeo pero sale a presentarle fuerte oposición romántica henry todos parejos en los primeros 200 metros a tres cuartos de cuerpo para el tercero se coloca sol a uno y medio para la cuarta posición adelanta la parte de afuera interdicción se acercan al poste de los 500 metros finales de vídeo mova la delantera despega cuerpo y medio bien afuera interdicción pasa al segundo al pescueso romantic henry al tercero uno y medio en el cuarto sol jet entrando en la recta final de diamos dos cuerpos en la delantera para el segundo lugar interdicción muy cerca en el tercero sol ya pero pedimos lo que he hecho es despedirse en la delantera para ganar fácil por unos siete cuerpos cerradamente pienso que mantuvo el segundo interdicción sobre sol de jet el resto atrás con bonita rock en el último lugar y 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